Misión Médica es el equipo conformado por personal sanitario, bienes, instalaciones, instituciones, vehículos, equipos, materiales necesarios y acciones propias de la prestación de servicios de salud en zonas de conflicto, desastres naturales y otras calamidades. Para la Misión Médica se comprometen acciones del gobierno departamental. Hace cuatro años estamos trabajando en todo el departamento, en todo el tema de socialización, carnetización y emblematización sobre la Misión Médica. Tenemos capacitados los 28 S que hay en el departamento del CESAR. Garantizar la salud de una persona es garantizarle la vida. Por eso el llamado que hace la autoridad sanitaria del departamento a respetar el emblema de Misión Médica. El emblema de la Misión Médica nace por parte del Derecho Nacional Humanitario para tener esa seguridad, para tener ese blindaje a todos los trabajadores de la salud, intra o extramurales, a todos los bienes que prestan servicios de salud como vehículos, personal, todo lo relacionado con la atención inicial en salud, con la promoción y la prevención en salud. Según la Declaración Universal de los Derechos Humanos, todo individuo tiene derecho a una vida digna y es precisamente lo que una Misión Médica busca, garantizar la salud y la vida, prestando asistencia a quienes realmente lo necesitan.